Música Hermoso valle del río San Juan Eres testigo de mis amores, eres testigo de mis amores Vamos a empezar la bendición de este local Para que también el señor proteja a las personas, al dueño, también a la marina Que va con mucha devoción también a padrinar este local Muy bien, a ver cuantos votos de aplauso Ahora si vamos a proceder a cortar la cinta Bravo Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Para celebrar, para hacer esta bendición En nombre de Dios También Vamos a pedirle primero perdón al Señor con sus pecados Siempre a veces cometemos errores Que a Dios no le gustan, no le agradan Y por eso como hijos de Dios Vamos a pedirle perdón a Dios con sus pecados Decidiendo a todos ustedes aquí presentes Hacer su examen de conciencia En silencio En silencio Para terminar esta bendición Vamos a dar la última oración Vamos a ponerse en la presencia de Dios El Señor esté con ustedes Oremos Que la gracia del Rey Jesucristo Que habita en nuestros corazones Difunda en nosotros el amor Para poder ser de los hijos de Dios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición es lo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Permanezca para siempre Amén Buenas tardes a todos Probablemente quería agradecerles Por acompañarnos en este día tan especial Que es para mis padres Que están viendo ahí mi hermano Y para el que les habla Yo también quisiera agradecer a los padrinos Bueno, a los que uno va a estar poco tarde Y nada, solo eso Que en nombre más que nada Mi papá Camilo Cántaro Mamá Norma Caballero Mi hermano Camilo Esperamos que se puedan divertir tranquilamente Y ojalá que podamos Hacer muchas reuniones más Y es esto Gracias Buenas tardes a todos Primeramente Tengo que agradecer A mi primo Camilo Por haberme elegido padrina Desde su nuevo local Le deseo muchos éxitos Que todo sea para mí Aunque él no está presente aquí Nosotros le tenemos en nuestros corazones Y ya cuando retorne a nuestro país Celebraremos Junto a él Gracias Primero Camilo Cántaro Y a su divina esposa Señora Norma Caballero Por esta confianza Que me ha dado a mí De elegirme como madrina Que Dios bendiga Que Dios bendiga este nuevo local Y que todos sean éxitos Suerte en todo Muchas gracias Aplausos Primero Para agradecer a Dios A mi madre A mi esposa A mis dos hijos A todos mis familiares De manera especial A mi prima lena Gracias por haberla sacado A ser madrina Igual forma A la señora Gricenda Torres El esposo Máximo de este Que también Que tiene que aceptarlo Como padrino De esta De esta Esta reunión Igual forma A mis hermanos Asimismo A todos los integrantes Del conjunto Gritas del Guacán Si que se toma el turno Quiero decir que Que les quiero mucho A todos Viejos Ahí está el local Para que ustedes puedan Seguir difundiendo Su música Aquí está La 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 que tanto quería No que Que no estuviera la música Ya que no estoy ahí Pero por lo menos Quería hacer algo Con esta música Entonces Estamos Haciendo este Este esfuerzo Este trabajo Este sacrificio De mi esposa De mis hijos De mi propio Ahí está Bueno pues Muchísimas gracias A todos mis hijos A mis tío Leóncio A mi hijo A mi madre A mi historia Médica Desde Guaraz Muchísimas gracias A todos Un abrazo A todos mis hijos Que están Que les estoy viendo En estos momentos Un abrazo a todos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!